El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Es decir, no me refiero a que es bueno cometer tonterías No, 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 sino que cometemos tonterías Empezando por mí Pero que no cometamos pecado Eso es muy importante ¿De acuerdo? Se puede decir un comentario Tú y yo podemos decir un comentario Tal vez no muy adecuado Pero sin querer Pero la cuestión es esta Que no cometamos pecado, Ajín Siempre vamos a querer lo mejor para los hermanos En esta congregación Siempre vamos a querer Y algún consejo que se dé siempre Nunca va a ser con la finalidad de destruir a la persona Ahora ponte a pensar Vamos a hacer un estopa aquí, un alto Ese bello grupo Este bello grupo Este bello grupo Todos aquí y allá Piensen El día que se te ha dado un consejo ¿Se te dio con la idea de destruir? No No, nunca se te ha dado un consejo Para destruir tu vida No, ni tus planes Todo se ha hecho Pero pensemos en esto realmente ¿Qué se dijo? ¿Cómo se dijo? ¿Por qué se dijo? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo aplicaste? ¿Qué hiciste con ese consejo? Entonces veíamos ayer en número 5 Versos 6 y 7 Sobre la restitución Ahora Muchos amados Ajín Escribieron desde hace tiempo Y han estado hablando por teléfono Y comunicándose con los amados Ajín O por Facebook Diciendo ¿Cómo hago un arrepentimiento? ¿Cómo hago Teshuvah? ¿Cómo? Ya que conocen la palabra ¿Cómo Shuvah? ¿Cómo regreso a hacer realmente Lo que quiere el Eterno? Teshuvah Entonces Lo que yo he encontrado En la bendita Taná Porque aquí lo vamos a ver Con nuestros propios ojitos Son 7 pasos Para un auténtico Teshuvah Un Teshuvah completo En el diagnóstico de los apóstatas Yo dije que son 3 meses Los que se dan cuenta Si una persona Va a ser un auténtico Teshuvah O no Aunque hay excepciones Hay excepciones Pero esa es la generalidad Entonces Para hacer un auténtico Teshuvah 7 pasos En el caso de saqueo Él restituyó Ya lo vimos ayer En Lucas 19 Versos 8 y 9 Pero vamos a analizar Nuestras vidas Si hemos hecho Estos 7 pasos Ya estamos del otro lado En el buen sentido La palabra lógico Estamos del lado de Yahweh Por así decirlo Estamos en Kedushah Pero si no hemos hecho Estos 7 pasos Entonces estamos En problemas El número 1 El número 1 Es reconocimiento Del pecado Ya lo hemos ministrado En otras ocasiones Y en otros audios En otras enseñanzas Pero vamos a hacerlo ahora Reconocimiento del pecado Si no se reconoce Que está uno mal Entonces no hay forma De que el Eterno Nos abra los ojos Segunda de Samuel Vamos para allá Segunda de Samuel Capítulo 12 Vamos para allá Amados Sahim Debemos de valorar Ahorita cada enseñanza Que se nos dé Por parte de los ancianos Por parte de un servidor Los maestros De nuestra escuelita Jalel Etcétera Debemos de valorar Todo eso Yo no estoy diciendo Que nada más valores Al Rue No Yo estoy diciendo Que valoremos Todo lo que el Eterno Ha dado a esta congregación Porque ya falta Poco tiempo Ya falta muy poco tiempo Para que se desenlace todo Segunda de Samuel Capítulo 12 Verso 13 Sí Bueno Segunda de Samuel 12 Verso 13 Entonces dijo David a Natán Pequé contra Yahweh Dice Aunque se lo declara Primero el profeta Pero cuantas veces No alguien ha exhortado A alguien Un anciano Un hermano A otro hermano El mismo Roe No sé Pero la persona No quiere entender Que está mal Entonces aquí El profeta Natán Afronta al rey David Al Melech Dawid Y entonces El Melech Dawid Acepta que pecó Dice Entonces dijo David A Natán Pequé contra Yahweh A ver Vamos a leer eso Todos Amén Y Natán dijo a David También Yahweh Ha remitido tu pecado No morirás Y entonces ya vimos eso En otra enseñanza ¿De acuerdo? Sí Amén Ahora El hijo pródigo Eso está en Lucas 15 No vamos para allá El hijo pródigo Independientemente Independientemente En la narración De la parábola De nuestro don Yahshua Mashiach De que Él preparó un discurso Y dijo He pecado contra el cielo Y contra ti Pero lo reconoció Sí reconoció Que estaba mal El Eterno Lo tuvo que Que apretar Y a más no poder Para que reconociera Su pecado Pero lo reconoció Entonces Pon 2 Samuel 12 13 Ya lo vimos Y Lucas 15 El hijo pródigo Entonces se reconoció El pecado Ahora El número 2 El número 2 Es Un Sentimiento De pesar Si no duele En el alma Que se pecó Entonces no hay Teshuvah Tiene que haber Un arrepentimiento Un perdón Un pesar El número 2 Sentimiento De pesar Sentimiento De qué De pesar No de pensar De pesar De que pesa Haber pecado Vamos a Jeremías Amados Jeremías 8 Versos 6 Anoten la cita Primero Y los espero Jeremías 8 Bendito es Yashu Hamashiah Jeremías 8 Versos 6 El problema Es que la gente Dice Que he hecho No he hecho nada Pero haces esto Y esto Y esto Pero no he hecho nada 8 6 Escuché y oí No hablan rectamente No hay hombre Que se arrepienta De su mal Diciendo Que he hecho Cada cual Se volvió A su propia carrera Como caballo Que arremete Con ímpetu A la batalla A ver Todos El 6 Amados O men Entonces cuando la gente No entiende Que Pecoque Está transgrediendo La Torah Gravemente Contra peligro De su propia Salvación No hay nada Que hacer Número 3 Confesión Abierta Lógico Del pecado A Elohim Y a los Hombres Porque si no Le va uno a pedir Perdón A quien se ofendió Entonces no hay perdón No puede haber perdón Del Eterno Aquel que Le perdonare Sus ofensas El Abba Os perdonará ¿Sí? De acuerdo Entonces Confesión abierta A Elohim Y a los hombres A ver Repite eso Ahora Confesión abierta A Elohim Y a los hombres ¿Sí? Vamos a Josué Josué Capítulo 7 Verso 19 7 19 7 19 Cuando tengan Josué 7 19 Me dicen Dice aquí Entonces Josué Dijo Dijo Acam Hijo mío Da caboda Yahweh El Elohim Y dale Exaltación Y declarame Ahora lo que has Hecho No me lo Encubras Se ve que Aquí Josué Estaba Desesperado Porque Sabía que Venía Juicio Contra Todos Por eso Digo que Tenemos que Guardar Kedushah Todos Acá A ver Todos El 19 Amados Omen Ahora Aquí Recuerden Que Era Que Llegaron A Jericó Y tomó El lingote De oro Y el manto Babilónico ¿Sí se acuerdan? Y hemos aprendido Según la Torah Que las primicias Son para el ojín Por eso El Eterno Le dijo No tomen Nada Del botín No tomen Nada No tomen Nada Del botín ¿Cómo le dijo? Nada Del botín ¿Por qué? Porque Era Las primicias Entonces No podían Tomar nada Y por eso No pudieron Conquistar La ciudad De ahí Entonces Eso está En el 7 2 Cuando No, no se pudo Ahí está la narración Ya lo Vamos a estudiar Con calma Ahora ¿Qué es lo que pasa acá? Miren En el 20 Y Acán Respondió A Josué Diciendo Verdaderamente Yo he pecado Contra Yahweh El ojín De Israel Y así Y así He hecho Pero esto Ya lo dijo Después de que Josué Lo presionó Pues para que Hablara Pero Pero sobre todo Que las primicias Son para el ojín Y no había Forma de que Ese pecado Fuera perdonado Y tuvo que Tuvieron que sacarlo Y apedrearlo Y quemarlos A todos Incluyendo Su familia Vamos a Primera Yohanan Esa cita Ya te la sabes De memoria Vamos para allá Primera Yohanan Primera Yohanan 1.9 Vamos para allá Vamos para allá Rápido Con gozo Ahora ¿Por qué estamos Aquí estudiando Torah? Tú tienes Muchas Aquí hay muchos Amados Que tienen Diferentes Profesiones Diferentes Oficios Tenemos maestros Escuela Maestras Tenemos Al menos Que yo sepa Un contador Un arquitecto Tenemos Hermanos Que tienen Diferentes Oficios Ingenieros Etcétera Pero ¿Qué estamos Haciendo acá? Estudiando Torah ¿Por qué estudiamos Tanaj? ¿Por qué Shabbat En primer lugar? Es el día Del eterno Y es que El que estudia Torah Y la guarda En Yashua Tiene salvación Y vida eterna Tiene vida eterna Por eso estamos Acá nada más Mira ¿De acuerdo? O sea ¿Cómo? Algunos dirán Pero ¿Cómo? Ridículos Váyanse a su profesión Ganen más plata En Shabbat No Aquí estamos Bien Primera Yohanan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Él nos limpia De toda maldad Pero si confesamos Nuestros pecados Pero si no se confiesa Totalmente No hay un auténtico Teshuvá La maldad Sigue en el hombre A ver todos En 9 Omen Ahora Vamos al punto Número 4 El punto Número 4 Es Petición Petición Ponle así Amado Petición Vamos a ver Petición De acuerdo Vamos al Salmo 25 Y en el verso 11 Amados Es una petición Abba Perdóname Pero tiene que salir De nuestros propios labios Sin que nadie nos presione No por terror O por miedo De lo que ven a la tribulación Sino por una convicción De que estamos Mal Petición Salmo 25 Verso 11 Lo tienen Por amor de tu nombre O Yahweh Perdonarás también Mi pecado Que es grande A ver todos Omen Pero si de voluntad O sea voluntariamente Se peca Se fornica Se esto Se roba No, no hay perdón No puede haber perdón Del eterno Aunque se pida perdón Pues como se va Si se sigue haciendo La mala acción Como va el eterno Perdonar Vamos ahora a ver esto Miren El punto número 5 Determinación de cambio Tiene que haber Una determinación De cambio En la persona De no Volverlo A hacer No Volverlo A hacer Y perdón Que hable tan claro Perdón Que hable tan claro Perdón Merecen todos Respeto Pero perdón Que hable tan claro Al ver tantos casos Tantos casos Bendito Como médico Como roe La masturbación Es como la droga O sea Crea adicción Entre la gente Y luego no saben Ni cómo salir de ahí Pero si hay forma De salir de ahí Yo he ministrado Muchos amados Nuevos Y han salido Y han salido De esa adicción Bendito es el Abacados Determinación De qué De cambio De no volverlo a hacer Vamos a proverbios Amados Verso 13 Esto ya lo hemos Ministrado Y está Entre los requisitos Por así decirlo Que tenemos aquí En la congregación Aunque muchos No han Hecho caso de esto Proverbios 28 13 ¿Lo tienen? El que encubre Sus pecados No prosperará No va a prosperar En nada Ni en lo espiritual Ni en lo físico Va a tener problemas De enfermedad Cada rato Se van a agravar Sus enfermedades No va a prosperar Económicamente El que encubre Sus pecados No prosperará Más el que Los confiesas Y se aparta Alcanzará Rahamim A ver todos Omen Ahí tienes Entonces la explicación Determinación De cambio No volverlo a hacer Si lo anotaste No volverlo a hacer Y se puede Se puede guardar Uno en santidad Claro que sí Número 6 Amado Sahim Número 6 Restitución Del daño Por eso puse Esos puntos Porque va de acuerdo A la parasha De naso De restitución Restitución Del daño Si no hay restitución Del daño No hay perdón No hay perdón Así de claro Ahora Explico Explico por amor A los nuevecitos Tú robaste Una cantidad De dinero De tu trabajo Eras Eras goy Eras pecador No sabías Nada de Torah Ahora sabes Torah Tienes que restituir Lo que tanto He ministrado Que Que a veces Se robó Al tío Al abuelo Etcétera Etcétera Porque Porque hay de todo Hemos visto De todo eso Y restituye Y restituye Diciendo a la persona Restituye Nunca restituyeron Y entonces Salieron locos De acá Eso ya tiene tiempo Entonces A ver Si no se restituye No hay perdón Porque De que sirve Decirle Aba A dos Perdóname Me robé Este lapicero Perdón que sea repetitivo Pero lo sigo usando No Eso es una ridiculez Vamos a segunda De Samuel Capítulo 21 Y ya eso Ya se los dejo De tarea Porque ya lo vimos Segunda de Samuel 21 Segunda de Samuel 21 Verso 3 Entonces Hay que restituir Hay que Restituir Pero tú no puedes Pagar esa cantidad Ahora te está yendo Muy mal ¿Verdad? Y entonces No puedes No puedes pagar Es imposible Para ti pagar Esa cantidad Que robaste Pero El consejo Que se da Es que tú Empiezas a dar Algo 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 Si ya murió Tu abuelo Tu tío O el patrón Con que vivías O se mudó La empresa O tú te mudaste Y ahora estás En Estados Unidos En Estados Unidos Allá Etcétera Es un decir No estoy señalando A nadie Entonces Ve restituyendo Una forma de restituir Es que tú Tú digas Abba Perdóname Ya no lo vuelvas a hacer Y entonces Compras discos vírgenes Los copias De las páginas Gratis Y tú los regalas También así Tal cual Perdón La redundancia Gratis O sea Restituir Restituir Bueno el 21 Tienen segunda de Samuel El 21 Amado Sahim Verso 3 Dijo pues Da vida a los gabaunitas Que haré por vosotros O que satisfacción Os daré Para que bendigáis La heredad de Yahweh A ver todos O men En pocas palabras Como he de restituir Como he de restituir Para que Y entonces Se los dejo de tarea En pocas palabras Se rompió un pacto Que se había hecho Pero ustedes Ya lo van a estudiar ¿De acuerdo? Si no es que ya Se lo saben Ahora vamos a Éxodo 22 Vamos a Éxodo 22 Vamos para allá Y es que esto Está en la Torah Lógico La restitución Shemot 22 No vamos a leer Todo Pero Pero algunos Pazukin Cuando tengan Éxodo 22 Me dicen Un homen A ver Repitan los pasos El número uno De auténtico Teshuva A ver A una sola voz De pacacia Un homen El conocimiento El conocimiento De car Dos Tres Y a los hombres Hay que tener Los pantalones Perdóname El siguiente El siguiente El seis Aleluya Aleluya Ahora en el 22 Entonces todavía Estamos en La restitución Del daño En Éxodo Amado Zagín Dice Cuando alguno Hurtare Güey Oveja O lo degollare O vendiere Por aquel Por aquel Güey Pagaras Por aquel Güey Pagaras Cinco Güeyes Y por aquella Oveja Cuatro Ovejas Si el ladrón Fue hallado Etcétera Todo esto Ya lo acabamos De estudiar Ahora Dice aquí Por ejemplo El doce Más Si le hubiera Sido hurtado Resarcirá A su dueño Más Si le hubiera Sido hurtado Resarcirá A su dueño A ver Todos el doce Omen Entonces Aquí está La restitución En sí Tenemos Se tiene que restituir Perdón Se tiene que restituir Si tú Robaste el tiempo A una persona También eso Se considera Robo Quitarle el tiempo A una persona Se tiene que restituir ¿De acuerdo? ¿Amén? ¡Aleluya! Ahora El número siete Ser Fiel A Elohim Ser fiel A Elohim Se tiene que ser Fiel a Elohim Porque si no Se es fiel A Elohim Aquí no voy a poner Una cita Como tal Solamente quiero Decir estas palabras Miren Debemos Ya una vez Que ya Se arrepintió Uno Entonces Vienen las pruebas Ya lo hemos Ministrado Vienen las pruebas Como si fueran Ataques Pero no son ataques Son pruebas No son ataques De Hasatán No Ya Cuando una persona Se arrepintió El eterno El eterno Lo empieza a probar Todas las pruebas Todas las pruebas Amén Amén ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno Ahora Si una persona Mintió Tiene que Tiene que arrepentirse Rápido e ir hacia atrás y volver con todos los pasos que ya dijimos, porque si no, entonces no va a obtener el perdón de nuestro lojín. Dice el Atanag, y eso ya lo ministramos, en pocas palabras, si es oro, si es oro, lo va a probar el Eterno, lo va a probar el Eterno. Vamos a número 5, vamos a continuar con la Parashanazón, 5.12. Ahí tienes los pasos para Teshuvá, por si todavía no lo has hecho, hazlo, y si ya lo hiciste, aleluya, y sigue más en Kedusha todavía. 5.12, 5.12, ¿de acuerdo? Aquí está la mujer Sotá, o descarriada, Sotá con Z, mujer Sotá, descarriada. Dice el 5.12, eso es. Habla a los hijos de Israel y dile, si la mujer de alguno se descarriara y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiera visto por haberse amansillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer habiéndose en ella amansillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, no habiéndose amansillado, entonces el marido traerá a su mujer al cohen, y con ella traerá su ofrenda. Mucha atención, la décima parte de una hefa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado, que trae a la memoria el pecado. Ahora, aquí estamos hablando de una mujer descarriada, adúltera, entonces el marido sospecha, y tiene que ir ante el cohen, para que se haga todo el procedimiento que vamos a ver, vamos a ver cosas interesantes. Lo primero que llama la atención, es aquí, si tú ves, hemos visto ya las ofrendas, y eso te lo dejo de tarea, que tú lo repases, pero a mí me llama la atención que dice, ofrenda, dice, la décima parte de una hefa de harina de cebada, ¿subrayaste? Si no, subrayalo. La más barata, porque se daba a los animales. Fíjate muy bien, es una humillación tremenda. No dice una ofrenda de trigo, no, 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 de cebada. Entonces, si es algo barato, es porque, el caso es grave, es un pecado muy horrible, la cebada se daba a los animales. Ahora, verso 18, si van anotando, amados, ajim, y hará, aleluya, el cohen estar en pie a la mujer delante de Yahweh, y descubrirá la cabeza de la mujer, o sea, que es deshonroso eso, que a una mujer casada se le quite la, mitpajat, la cubierta, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, recuerda, que es la ofrenda de celos, y el cohen tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. De ahí sacaron los brujos sus conjuros y sus pócimas, después veremos eso. Ahora, verso 21, dice, y el cohen conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dará a la mujer, Yahweh te haga maldición, y se creación en medio de tu pueblo, haciendo Yahweh que tu muslo caiga, y que tu vientre se hinche. A ver, todos, por favor, el 21, o men. Ahora, aquí hay una condición. Uno, el marido tenía que ser puro, o sea, que tenía que ser cadosh. El marido tenía que ser cadosh. Porque eso es muy común, que los maridos culpen a su mujer de adulterio, y ellos andan con tres mujeres a la vez, o sea, es terrible, en la sociedad lo vemos. Entonces, el marido tenía que ser cadosh, porque si no, las aguas no funcionaban. Fíjense qué curioso, por eso los brujos copian, Yahshua, jamás ya les sorprenda. Si no, las aguas no funcionaban, y venía castigo para el hombre infiel. O sea, que si el hombre era un adúltero también, iba a venir juicio sobre él. Aparte la mujer, si realmente había sido adúltera. Pero aquí vamos a ver algo muy importante. Bueno. Dice el verso 22. Y estas aguas que dan maldición, entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre, y caer tu muslo. Y la mujer dirá, Omen, Omen. Ahora, vean la diferencia. En el verso 21, dice primero, que tu muslo caiga, y que tu vientre se hinche. Y en el verso 22, está primero, en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre, y caer tu muslo. Está al revés, por así decirlo. Está invertido. No sé si se dan cuenta. Sí. Entonces, ponlo ahí en tus apuntes. Aquí está invertido. No sé, hagamos cosas así, para recordar mejor. Entonces, en el verso 21, primero es, que el muslo caiga, y el vientre se hinche. Y aquí, que el vientre se hinche, y el muslo caiga. Entonces, ¿por qué repetir esto? Pero en la Torah, nada está de más. ¿De acuerdo? Ahora, ahora vamos a ver esto primero. Vamos a ver, vamos a Gálatas, amados a Him, vamos a Gálatas. Recuerda que somos Meshijim, seguimos allá, Shohamashiah, bendito es su nombre. Aleluya. Gálatas 6, 7, Gálatas 6, 7. Vamos para allá. ¿Recuerdan ayer, lo del becerro de oro? Entonces, el ojín no puede ser burlado. De todas maneras, sale el pecado. Sale el pecado, porque dice Yahshua, que no hay pecado que permanezca oculto. Él saca todo, bendito es su nombre. Él destapa todas las cloacas, bendito es Yahshua Mashiach. 6, 7. No os engañéis, el ojín no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se gara. A ver, todos el 7, Omein. No os engañéis, pero el ojín no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, y esa es la necesidad. Aleluya. Bueno, ahora, si realmente analizamos entonces bien lo que dice aquí la escritura, pero para empezar, que no se engañe la misma persona, porque la persona puede mentir 10 mil veces, pero todo el ojín sabe que está engañando. Uno. Dos, el ojín no puede ser burlado, él es el todopoderoso, él es omnisciente, omnipresente, tres veces cada dos. Y todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar, eso va a cosechar. ¿De acuerdo? Sí, entonces lo importante es que la gente no se engañe, por eso de ahí es aquí, no te engañes, no te engañes, porque la gente se engaña solita, es algo ridículo, porque el ojín no puede ser burlado, él es todopoderoso. Y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, todo va a cegar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, a ver, vamos a números, vamos para allá, vamos para allá, a números. Entonces vamos a anotar algo importante acá, miren, esto es muy importante para que veas cuánto ama Yahweh, bendito es su nombre, que está dispuesto a, y ahorita lo voy a explicar. Bueno, entonces vimos el verso 18, ¿de acuerdo? Le descubre la cabeza, sí, y dice el 19, y el cohen la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido, a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas, que trae maldición. Veinte, más, si te has descarriado de tu marido, y te has amansillado, y ha cohabitado contigo alguno, fuera de tu marido, entonces dice, el cohen conjurará a la mujer, conjuramento de maldición, y dirá a la mujer, Yahweh te haga maldición, y se creación en medio de tu pueblo, haciendo Yahweh que tu muslo caiga, que tu vientre se hinche. Si te das cuenta, anótalo, está dos veces el nombre Yahweh. Entonces, todo tiene que ver, no nada más con algo, te digo, de ahí copian los brujos todo, es increíble, es una ridiculez, pero le pega a la gente todo eso, si no está en Kedusha, bueno, pero volvemos, a ver, entonces, ¿qué hacía el cohen? Anota esto, escribía en un pergamino, estas palabras, escribían en un pergamino, estas palabras, con tinta, y fíjate lo grave, por así decirlo, es que el nombre de Yahweh, iba escrito dos veces, o sea, que al eterno le gusta ir a los extremos, por eso no busquemos su ira, busquemos su amor, su protección, su bendición, entonces, el cohen, escribía estas palabras, en un pergamino, con tinta, y, ponía el pergamino, daba vueltas, a estas aguas, y entonces, lógico, siendo un pergamino, se diluía la tinta, y se borraba el nombre de Yahweh, ahora, la enseñanza es esta, a ver, vamos a aprender un poquito, vamos a ir antes a esto, miren, cuando dice en el verso 21, haciendo Yahweh, que tu muslo caiga, y que tu vientre se hinche, el número uno, entonces, primero es, ¿qué? ¿muslo o qué es? ¿muslo? ¿sí? ¿muslo? Entonces, aquí, primero está hablando, de la misma mujer, anótenlo, de la misma mujer, o sea, que la primera vez, es para la misma mujer, y la segunda, cuando dice, el verso 22, y estas aguas, que dan maldiciones, entren en tus entrañas, y hagan, hinchar tu vientre, y caer tu muslo, está al revés, por así decirlo, de la inversa, y la mujer dirá, omen, ve omen, entonces, la segunda, es, el castigo, es para el hombre, con que adulteró, si el marido, es Kadosh, si no, no va a funcionar nada, si el marido, no funcionaba nada, entonces, a ver, el segundo castigo, es, para el hombre, con que adulteró, porque, siempre me han hecho, esa pregunta, y aquí está la respuesta, porque, la Torah, como que se ve, y se atreven a decir, algunos, todavía que no conocen, como que Dios, es injusto, no, él es perfecto, él es justo, él castiga a los pecadores, no tendrá por inocente, al culpable, aleluya, aunque el hombre, anda corriendo, en los montes, y riéndose, y ya no me vieron, y no me pasa nada, le alcanza la maldición, cuando Moshe, le dijo, a la tribu de Rubén, ustedes pasarán, para reclamar también, la tierra de sus hermanos, porque si no lo hacen, su pecado, les alcanzará, se acuerdan de esa cita, lo vamos a ver, en una parasha, pero ya lo hemos ministrado, muchas veces, si tú no lo haces, tu pecado, te va a alcanzar, no se acuerdan, lo vemos después, mejor, si, pero entonces, el pecado, de todas maneras, alcanza a la persona, por eso, lo mejor es hacer teshuva, de acuerdo, ahora, lo que se, se escribía, en el pergamino, anótenlo, lo que se escribía, en el pergamino, vemos que aparece, dos veces, en nombre del eterno, amén, si, porque vamos, no era nada más, de palabra, había una acción aquí, ahora, el eterno, prohibió, él dijo esto, ustedes destruirán, y raerán, los nombres, de los dioses ajenos, a ver, vamos a Deuteronomio, vamos acá, Deuteronomio, capítulo 12, vamos para allá, amados ajím, Deuteronomio 12, si tú recuerdas, el becerro de oro, no nada más, Moshe lanzó, una palabra, y dijo, bueno, beberán su iniquidad, entonces, beban esta agua, no, la revolvió, con el becerro, si recuerdan, por eso quise, dar esta enseñanza ayer, que ya la, la hemos repasado bastante, pues, entonces, a ver, tienen Deuteronomio 12, verso 3 y 4, destruiré, sinceramente, todos los lugares, donde las naciones, que vosotros heredaréis, sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados, y bajo de todo árbol frondoso, ¿recuerdas? la Navidad, de ahí sale, a eso se refiere, derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego, y destruiré las esculturas, de sus dioses, y raeréis, o sea, borrarás, su nombre de aquel lugar, o sea, la idea era borrar, el nombre de esos dioses falsos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a la parasha, vamos a números otra vez, número 5, ahora, está mandando el Eterno, en Deuteronomio 12, verso 3 y 4, ya lo había dicho antes, en la bendita Torah, más anteriormente, que se borrara todos los nombres, ahora, ¿qué entendemos aquí? A ver, si era con tinta, el nombre del Eterno se borraba, porque al introducir el pergamino, el cohen, y removerlo con el agua, se borraba, entonces, vayan anotando eso, amados Sahín, el Brijas ya nos habla de muchas cosas, hemos estudiado muchas cosas, hay tradición, hay tradición judía verdadera, el nombre del Eterno se borraba, ahora, fíjense, ¿qué enseñanza tomamos entonces, de esto? Si el nombre del Eterno se borraba, y estaba diciendo que los nombres, de otros dioses, raeréis, más no así el nombre de Yahweh, la enseñanza es esta, anótenlo, ¿el matrimonio es tan importante para Elohim? Porque no se puede entender de otra manera, ¿el matrimonio es tan importante para Elohim? que está dispuesto a que su nombre, o que en su nombre pase eso, fíjense en la enseñanza, no va a ser que se ha borrado por la eternidad, no, Él es el Eterno, sino que se ha borrado, en ese caso, del pergamino, para que no haya juicio para la mujer, pero, pero si es pecadora, le caerá la maldición, entonces, que está dispuesto, que su nombre, por así decirlo, pues, fuera borrado del pergamino, con tal de que haya shalom en el matrimonio, eso sobrepasa todo entendimiento, del amor tan grande que tiene Elohim, por sus hijos, por su creación, por los Bené Israel, aleluya, ahora, recordamos ayer en Éxodo 32, sobre el becerro de oro, entonces, es lo mismo acá, los traspasados por la espada, tres mil cayeron, después Moshe da beber esas aguas, ahora beberéis vuestra maldad, y después todavía, la plaga de Éxodo 32, 35, entonces, va muy, va muy aparejado esto, porque decía yo ayer, que Israel se iba a casar con el Eterno, o más bien Yahweh se iba a casar con, perdón, si Yahweh se iba a casar con Israel, pero por el pecado del becerro de oro, no se casó, entonces fue adulterio, porque ellos adulteraron con el becerro de oro, aquí es lo mismo, vamos a hebreos amados, vamos para allá, vamos para allá, hebreos, 13, vamos para allá, hebreos 13, verso 4, entonces, ahorita no hay templo, no hay eso, hebreos 13, verso 4, lo tienen, honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, o sea, voy a decirlo tal cual, la cama sin mancha, pero a los fornicarios, y a los adúlteros, los juzgará el ojim, a ver todos, somen, ahora, el ojim es bueno, el ojim es muy bueno, les voy a decir, bueno, es totalmente bueno, porque él cambia las palabras con tal de que sus hijos no sean avergonzados, él cambia las palabras de un diálogo, ahorita lo voy a explicar, anótenlo así, para que sus hijos no sean avergonzados, ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? si él estuvo dispuesto a que en el pergamino se anotaran su nombre dos veces, es algo hermoso su amor, sobrepasa todo entendimiento, bendito es él, aleluya, Bereshiv, vamos a Bereshiv capítulo 18, vamos para allá, Bereshiv, si, 12, el capítulo 18, verso 12 y 13, cuando lo tengan, me dicen un homen, fíjense muy bien, o el ojín cambia palabras o el ojín omite comentarios, porque él es el todopoderoso, no, el ojín es, es todo, a ver, tienen Bereshiv 18, 12, se rió, se rió, ahora entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor, ya viejo, ¿de qué estaba hablando, sino de placer sexual, ¿no? ¿o no? Otra cosa, no seas religioso, no estaba hablando de otra cosa, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja, cambió las palabras, con tal de defender el honor, la dignidad de Abraham, ¿se entendió? ¿se entendió? A ver, leanle el 12, 13, a mí me llama mucho la atención eso, el eterno, es precioso, no que tú andas chismorreando, ahí diciendo, tanta tontera, no, no seamos así, seamos kadoshim, ¿cuántos kadoshim hay acá? Kadoshot, a ver, leanle el 12, 13, o men, es un acto de amor del eterno tremendo, ¿quién lo captó? a ver, de los varones, levanten la mano, ¿quién lo captó? Defender la dignidad de Abraham, ¿quién captó de este grupo? Aleluya, ¿quién captó de este grupo? Él nos va a defender, Él defiende a su pueblo, hasta en lo mínimo, exaltamos al abacados, bendito es Él, bendito es Yahshua, Amasíach, Aleluya, tremendo, ahora, vamos por favor a números, vamos a números, vamos a números, en el capítulo 6, ya, el 5, bueno, está ahí, fíjense, el verso 28, vamos en el 5, 28, nada más, antes de pasar al 6, si lo tienen, mas, si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre, y será que, fecunda, bueno, bendito es el abacados, ahora, en el capítulo 6, está el Nazareato, anótenlo nada más, eso ya lo hemos, hablado, ahorita ese voto, no se puede hacer, no hay templo, no se puede hacer, se va a hacer también, en el milenio, porque ahí, hay sacrificios, pero no son para salvación, son sacrificios de Shalom, de acuerdo, y por eso, la Haftara, de esta Parashah, es Jueces 13, donde habla de Shinshom, Sansón, de acuerdo, por eso la Haftara, a veces no nos ha dado tiempo, de la Haftara, etcétera, pero bueno, si el Eterno nos presta vida, y tiempo, leeremos después las Haftarov, de acuerdo, si, ahora, en el número 6, verso 13, si lo tienen, esta pues, esta pues, esta es pues, la Torah, del Nazareo, el día que se cumplirá, el tiempo de su Nazareato, vendrá a la puerta, del Mishkan, de reunión, entonces, en el verso 14, al final dice, ofrenda de Shalom, en el verso 17, también al final dice, ofrenda, en el verso 18, al final dice, ofrenda de Shalom, si lo siguen, todo es ofrenda de Shalom, todo es ofrenda de Shalom, el verso 21, esta es la ley, o la Torah, del Nazareo, que hiciera voto, de su ofrenda a Yahweh, por su Nazareato, además de lo que sus recursos, le permitieran, según el voto, que hiciera así, hará, conforme a la ley, o la Torah, de su Nazareato, entonces, aquí está, la ley, todos los requisitos, del Nazareato, ahorita, no se puede hacer, no se puede hacer, porque no hay templo, y tiene que, tendría que, el que sacrificar, una vez, terminado el voto, sacrificar, y si se sacrifica, un animalito, fuera de Yehushalayim, hay juicio para la persona, eso ya lo hemos estudiado, en las parashot anteriores, si se acuerdan, si, o me, ahora, en el capítulo, seis, está algo, también bien hermoso, la bendición, que conocemos como Arónica, dice, el verso 22, Yahweh, habló, a Moshe, habla a Arón, y a sus hijos, y diles, así, bendeciréis, a los hijos de Israel, diciéndoles, Yahweh, te bendiga, y te guarde, ahora, vamos a analizar, ahorita, esta bendición, porque muchos, no saben bien el contexto, o, no le han, no, no se han puesto a estudiar, o no sienten, pero implica muchas cosas, Yahweh, te bendiga, y te guarde, Yahweh, haga resplandecer, su rostro sobre ti, y tenga de ti, Rahamim, Yahweh, alce sobre ti, su rostro, y ponga en ti, Shalom, y dice, y pondrán mi nombre, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, está hablando Yahweh, que los va a bendecir, entonces, ciertamente, el Levita, el Cohen, el Rohe, etc., no, es decir, ahora estamos aquí, yo bendigo, y si los bendigo, porque yo quiero su bien, para ustedes, pero el que, fíjense, por eso es mucha responsabilidad, la mantenencia, en que tú ya, si entonces levanta uno sus manos, tú levantas tus manos, yo levanto mis manos, pero es Yahweh mismo, el que te está bendiciendo, aleluya, ahora, analicemos, pongan en sus apuntes, Brajá, o Brajá, o Brajá, Brajá, o Brajá, no sé si notar la diferencia, Brajá, Brajá, o Brajá, o sea, bendición espiritual, es lo primero que hay aquí, bendición espiritual, Yahweh te bendiga, es bendición espiritual, ¿de acuerdo? ¿sí? y te guarde, ¿de qué te guardará? del mal, de los ataques de Hasatán, de los malos, de los perversos, de la gente poseída, de la gente mala, entonces, a ver, que te guarde del mal, como en Abino, la oración del Padre Nuestro, que la dijo Yahshua, bendito es su nombre, entonces, que te guarde del mal, entonces, la bendición primera es espiritual, que te guarde del mal, y de los malvados, o de los malos, Yahweh te bendiga, y te guarde, ha habido otras explicaciones, pero bueno, vamos a ver esta, que pienso yo, o sea, no es una, una, una idea ahí rara, no, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, ahora, si Yahweh hace resplandecer su rostro sobre ti, y sobre mí, entonces, tenemos hojma, tenemos sabiduría, porque es el soplo del Altísimo mismo, haga resplandecer su rostro sobre ti, hojma, sabiduría, ¿de acuerdo? Entonces, captas la Torah, y la haces, la pones en práctica, entonces, ¿cuántos no han recibido esta bendición? Pero como no guardan bien los mandamientos, no llega la bendición de todo tipo, entonces, a ver, primero es bendición espiritual, se hace la recalcación sobre el guardar del mal, de Hasatán, Yahshua Mishé le reprenda, de los malos, ¿sí? De dar hojma, haga resplandecer su rostro sobre ti, porque si hace resplandecer su rostro sobre mí, uff, tremendo, y luego, y tenga de ti, Rahamim, o Rahim, aquí, aquí, van las bendiciones económicas también, porque si el Eterno tiene Rahamim de nosotros, nos sostiene, nos sostiene, nos bendice, nos da trabajo, y trabajamos duro, y muy duro, y nos cansamos, y nos bendice económicamente, anótalo, anótalo, ¿de acuerdo? ¿sí? Ahora, Yahweh, alce sobre ti, su rostro, Yahweh, alce sobre ti, su rostro, entonces, eso es una, ¿cómo podíamos decir? como la misma Shejina, andando sobre nosotros, porque una cosa es, Yahweh haga resplandecer su rostro, o sea, resplandecer su rostro sobre nosotros, entonces es directo, es directo, ¿sí? Entonces, es como si hubiera uno al rostro, del Todopoderoso, entonces, no peca a uno, se guarda en santidad, jojma y sabiduría, para entender la Torah, lo vimos en la fiesta de Shavuot, ¿qué nos da su Torah? Nos dio su Torah en Shavuot, y su Ruah HaKodes, para entenderla, ¿sí se acuerdan? Y para practicarla, entonces, Yahweh alce sobre ti, su rostro, sobre ti, sobre ti, Yahweh alce sobre ti, su rostro, se le va entendiendo, y es como si la nube de la Shejina, estuviera todo el tiempo, entonces, por eso usamos también, el Kaporet, la Kippa, un decir, y ponga en ti, ¿qué? Shalom, ponga en ti, ¿qué? Y ya vimos que, la palabra Shalom, va más allá de la paz, que entiende el mundo, tengo dinero, tengo paz, no, hay mucha gente que tiene dinero, no tiene paz, o tienen salud, pero para estar pecando, etcétera, etcétera, entonces, ya vimos que la Shalom que da Yahshua, no es como la da el mundo, él mismo lo dijo, ¿es así? A ver, entonces, está implícita en esta bendición, lo espiritual, la salud física, los bienes materiales, etcétera, etcétera, que tengamos sabiduría, así bendeciréis a los hijos de Israel, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti, Rahem, Yahweh hace sobre ti, su rostro, y ponga en ti, Shalom, ¿sí se entendió? No es una bendición, así nada más, no, se está pidiendo por eso, a ver, voy a hacer un paréntesis, no todos los Shabbatot, pero al final de Erev Shabbat, el viernes digo, Abba que Dios, mira que hermoso rebaño se ha reunido, bendícenos en su espíritu, en su alma, en su trabajo, porque es esto, es la bendición, en su trabajo, en su familia, Amén, Aleluya, cuando iba yo a orar a las casas de los amados Ajim, de los hermanos, y pasaba yo, me decían, unja usted en la casa, ore usted por la casa, a la hora de pasar por la cocina, una bendición especial por la cocina, Abba que nunca falte el pan en este hogar, se lanza la palabra profética, pero eso hay que hacerlo de veras y hacerlo con amor, a ver, todos lean del 23 al 26, Amén, Aleluya, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y quien bendice realmente, Yahweh, Yahweh, y yo los bendeciré, y yo los bendeciré, dice el eterno bendito, es su nombre, él es bueno, ahora, la mayoría de las personas, fíjense, cuando van hablando por teléfono, etcétera, como no saben muchas cosas, no los juzgamos, porque son nuevecitos, lo primero que quieren, es, que se rompan maldiciones sobre sus vidas, y está bien, ser libres de una adicción, a la heroína, a la cocaína, imagínate, o a la marihuana, etcétera, sí, también quieren, que tengan, tener dinero, pero no, yo les digo, apenas, me hablaron, y me han hablado mucho, oiga, doctor, entonces, desde que me dicen, doctor, sé que no, no están, no conocen Torah, sí, soy médico, pero, oiga, doctor, ¿cómo hago, para liberar, de demonios, un edificio? No, 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 permítame tantito, necesita usted, vamos a empezar desde el principio, desde cero, porque si, vamos, si es un edificio, donde se tenga, los demonios tengan potestad para estar, ahí van a estar, si me doy a entender, ¿qué negocios tendrá esta persona? No dudo que pueda ser, una persona honrada, pero, ¿quiénes estuvieron ahí? Hace mucho tiempo, me hablaron acá, en Tehuacán, para ver un local, donde se movían las cosas, etcétera, las personas eran, Goyim, yo les empecé a administrar, pero ellos, no, no, como que no entendieron, no, no quisieron, más bien, pero, pero yo, junto a ese, a ese local, hay un banco, y los, ahora sí, que en el banco, los bancos, de sentarse, empezaban a girar, en las noches, solos, psicológicos, de Gavaya Sheidim, ahora, todo eso, el, el banco, y ese negocio, todo eso, les voy a explicar, cómo, cómo el eterno, nos va guiando, cuando yo llegué, sí, sentí la presencia, se siente la presencia negativa, del, 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 diablo, y a su homenaje, les reprenda, y entonces, yo, a ti, hombres fuertes y demonios, les empecé a explicar, en el nombre de los dones, y a su homenaje, les empecé a preguntar, cómo estaban las cosas, pero les dije, tienen ustedes que hacer esto, y esto, y esto, yo voy a hacer una oración, y yo les aseguro, que los demonios se van, pero si ustedes, no se arrepienten, y no guardan bien, la Torah, los demonios van a regresar, y más, no, no, sí, sí, vamos a hacer las cosas, pero lo primero que me vino, es, ¿por qué entraron esos demonios ahí? O sea, tuvo que haber alguna legalidad, el dueño anterior, el dueño anterior, y eso fue, hace muchos años, fue un japonés, y entonces, se hizo la liberación, etc., cuando yo, me hacen subir, a la planta alta, tienen una veladora en medio, para descargar, para evuyentar los demonios, le digo, no, así no se van, así no se van, se tienen que ir, en el nombre de, de Elohim, no sabía ni cómo explicarles, pero estaban siendo atormentadas, fuertemente esas personas, entonces, los sheidín pasaban del banco, al local, del local al banco, si no estaban al mismo tiempo, en los dos lugares, eran varios demonios, y se fueron, pero regresaron, ahora la gente es hasta loca, por no haber querido nada, con la Torah, entonces, yo lo hice por Ajamín, de que esas personas, fueran, sanadas de su alma, marcas en el, la, tienen una caja registradora, ahorita me acordé, bendito es el abacador, y la caja registradora, se abría, y se cerraba sola, etc., cosas de ese tipo, y una cosa es contarlo, y otra cosa es vivirlo, tienes que prepararte, para todo eso, o cuando va uno a las casas, a hacer la liberación, y se estruenda, toda la cocina, etc., empiezan a hacer ruido los Sheidim, porque quieren, no quieren irse, y quieren amedrentar, tú tienes que ser valiente, tú tienes a Yashua, y si Yashua con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero que de veras sea, aleluya, bueno, entonces me salió un poquito, pero vamos, la idea es esta, nosotros tendremos bendición espiritual, bendición física, bendición económica, bendición de todo tipo, si guardamos la santidad aquí, dice que nosotros hagamos eso, como líderes, pues, voy a decirlo así, nosotros lo hacemos, pero lo importante es que tú estés receptivo, para que, si aquí hay un radio, bueno, voy a hablar de la época anterior, no ahora de las computadoras, un radio, y es receptor, pero, y está el que está transmitiendo, está el transmisor, pero no está prendido el receptor, ¿cómo va a captar la señal del radio? Tiene que estar prendida tu computadora, ahora para, sin Hatorá, ¿sí o no? es lo mismo, si no estamos preparados, no estamos encendidos, en el fuego de Raja Codis, ¿cómo vamos a recibir la braja que Él nos quiere dar? Hasta aquí acaba la parasha de Nassau, con esta preciosa enseñanza de la bendición, entonces, cada vez, porque yo he notado que a veces algunos de ustedes están distraídos, pero hay muchos que son bien inteligentes, para acabo del Eterno, y levantan bien sus manos, cuando yo digo, levanten sus manos, los voy a bendecir, reciban la bendición, levanta sus manos, porque de mi corazón sale bien, aleluya, tú tienes que estar bien como receptor, aleluya, aleluya, y así será, entonces, una cosa muy hermosa, bendito es el Abacadosh, cierren sus apuntes, cierren su Tanaj, cierren, por favor, sus apuntes, bendito es el Abacadosh, Toda Javá. Amén.